Atracción sexual de Lucía Berlín Bella Lynn era mi prima y quizá la chica más bonita del oeste de Texas. Había sido primera majoretet en el Instituto del Paso y Miss Sun Ball en 1946 y 1947. Más tarde se fue a Hollywood para convertirse en una estrella de cine. La cosa no cuajó. El viaje empezó mal de entrada por culpa de su sujetador. No llevaba relleno, sino que lo hinchabas de aire como un globo, dos globos. El tío Tiller, la tía Tini y yo fuimos a despedirla al aeropuerto. Viajaba en un DC-6 bimotor. Ninguno de nosotros había subido nunca un avión. Ella decía que por dentro era un manojo de nervios, pero no lo aparentaba. Estaba sencillamente preciosa, con su jersey de angora rosa. Sus pechos se veían muy grandes. Nos quedamos mirando su avión, saludando con la mano, hasta que tomó rumbo a California y Hollywood y se perdió de vista. Al parecer, más o menos en ese momento, también alcanzó cierta altitud y por la presión de la cabina a Bella Lynn se le reventó el sujetador. O sea, explotó. Afortunadamente nadie en el paso se enteró del suceso. Ni siquiera me lo contó a mí hasta el cabo de 20 años. De todos modos, no creo que esa fuera la razón de que no llegara al estrellato. Siempre salía su foto en el periódico del paso. Una vez apareció todos los días durante una semana. Cuando salió con Rickit Evers, Rickit Evers acababa de divorciarse de una famosa estrella de cine. Su padre era un hotelero millonario y vivía en el ático del Hotel del Norte, en El Paso. Rickit Evers estaba en la ciudad para el Campeonato Nacional de Golf y a Bella Lynn se le metió entre ceja y ceja salir con él. Reservó mesa para la cena del Norte. Me dijo que debía acompañarla, que 11 años era una edad perfecta para empezar a aprender algo sobre atracción sexual y seducción. La verdad es que yo no sabía nada sobre atracción sexual. El sexo en sí parecía guardar cierta relación con la locura. Los gatos se ponían como locos, por lo menos, y todas las estrellas de cine tenían un aire de mente. Betty Davis y Barbara Stanwitz eran directamente perversas. Bella Lynn y sus amigas se repatingaban en el Cours Café Bajo magnífico estupés, echando humo por la nariz como dragones petulantes. Hablaban entusiasmadas del Campeonato Nacional de Golf. Una mina de oro, un pozo de petróleo en el jardín de tu propia casa. Wilma, la mejor amiga de Bella Lynn, quería ir con nosotras al del norte, pero Bella Lynn dijo que ni hablar. Un principio básico de la seducción, me explicó, es trabajar en solitario. Da igual que la otra mujer sea guapa o fea. Simplemente retrasaba y complicaba cualquier operación. Me puse de punta en blanco, con el que me parecía el vestido más maravilloso que había visto nunca. La tía Tini me hizo un peinado con trenzas francesas. Como todavía no usaba pintalabios, me puse un poco de mecronmina en la boca, pero la tía Tini me dijo que me lavara. Eso sí, me pellizcó las mejillas para darme rubor. Bella Lynn llevaba un vestido de crepet marrón con grandes sombreras, un maquillaje oscuro de mujer fatal y tacones altos negros. Llegamos pronto al hotel. Ella se sentó en una silla de respaldo alto en el vestíbulo, sin quitarse las gafas de sol. Cruzó las piernas, medias negras de seda. Le dije que las costuras estaban torcidas, pero ella me dijo que las costuras ligeramente torcidas eran seductoras. Me dio veinticinco centavos para comprarme un refresco, pero en lugar de eso me quedé subiendo y bajando por las escaleras. Una preciosa escalinata curvada, con una alfombra de terciopelo rojo y una balaustrada sin moza. Subí hasta arriba y me quedaba debajo de la araña de luces, sonriendo majestuosamente. Luego bajaba muy despacio y con elegancia, peldaño a peldaño, rozando apenas con los dedos el pasamanos de caoba. Y después volví a subir corriendo. Así estuve un buen rato, hasta que me pareció que debía de ser la hora de cenar. Bella Lynn me dijo que había pospuesto la reserva, porque Evers aún no había aparecido. Me compré una barrita de chocolate almendrado, Hershey, y me senté varias sillas más allá. Ella me susurró que dejara de dar patadas en el asiento. Fumaba palmals, solo que los llamaba palos malos. Reconocí al famoso Evers y a su padre millonario nada más verlos. Entraron al comedor acompañados de varios hombres, todos con sombreros Stepson y botas, salvo Evers, que llevaba un traje de raya diplomática y la cabeza descubierta. Pero habría sabido que eran ellos solo por la cara de mala de Bella Lynn, que ahora fumaba con una larga boquilla. Se quitó las gafas oscuras y entró tras ellos. Le dijo al Maitred que a su acompañante le había surgido un imprevisto ineludible, que solo seríamos las dos para la cena. A mí me apetecía pedir milanesa de pollo, pero ella dijo que era demasiado vulgar. Pidió solo millo para las dos, un Manhattan para ella y un Shirley Templet para mí. Solo que ella acabó tomando también un Shirley Templet porque solo tenía 18 años. Al camarero le dijo que no sabía dónde había dejado su permiso de conducir. ¡Qué inoportuno! Los hombres tenían una botella de bourbon en la mesa y salvo Rick y Evers todos estaban fumando puros. ¿Y cómo lo vas a conocer? Le pregunté a Bella Lynn. Ya te lo dije. Atracción sexual. En cuanto consiga que me mire a los ojos, se acercarán y nos invitará a este solomillo que vamos a comernos. Hasta ahora ni ha mirado hacia aquí. Sí, ha mirado, pero disimulando. Esa es su manera de seducir. Pero volverá a mirar y cuando lo haga lo miraré como si fuera el perro sarnoso más rastrero que he visto en la vida. Y justo entonces Rick y Evers la miró y así fue exactamente como ella lo miró a él. Con cara de será posible que lo hayan dejado entrar. En dos segundos se plantó en nuestra mesa junto a la silla libre. ¿Puedo sentarme? Bueno, a mi acompañante le ha surgido un imprevisto ineludible. Quizá unos minutos. ¿Qué tomáis? Nos preguntó. Shirley Temples, dije, pero ella dijo Manhattan. Evers le pidió al camarero un Shirley Temple para mí. Manhattan es para él y la señorita. El camarero no mencionó que la señorita era menor de edad. Soy Bella Lynch y esta es la pequeña Lout, mi prima. Perdón, ¿cómo has dicho que te llamas? Preguntó, aunque lo sabía perfectamente. Él se presentó y ella dijo, ah, tu papá y el mío juegan juntos al golf. ¿Irás mañana a ver el campeonato? Preguntó Evers. No estoy segura. Es un hervidero de gente, aunque la pequeña Lout se ha empeñado en ir. Al final quedaron en encontrarse en el torneo de golf al día siguiente para que yo no me llevara una desilusión. Era lo último que me apetecía, pero el día siguiente ya se habían olvidado de cuántas ganas tenía yo de ir. Se tomaron sus Manhattans y luego pidieron cóctel de gambas antes de nuestra carne asada. Tortilla noruega de postre, que a mí me pareció increíble. Después de cenar saldrían de copas por Juárez y se planteó el problema mientras tomaba el licor de menta de cómo llevarme a casa. Un taxi, dijo Beyalín, pero él insistió en que podían dejarme en la puerta antes de cruzar la frontera. Beyalín fue a empolvarse la nariz. No la acompañé, aún no sabía que se supone que siempre hay que ir para evaluar la situación. Cuando ella se fue, Ricky Evers dejó caer su encendedor de oro al suelo y al agacharse a recogerlo me pasó la mano por la pierna y me acarició la cara interna de la rodilla. Tomé un bocado de tortilla noruega y dije que no entendía cómo conseguían hacerlo. Evers se incorporó y me dijo que tenía restos de merengue en la barbilla. Cuando me limpió con la gran servilleta de hilo su brazo rozó mis pechos. Me dio vergüenza. Aún ni siquiera llevaba un sujetador de pollita. Beyalín volvió del tocador de señoras caminando alegremente con sus costuras torcidas fingiendo no darse cuenta de que todos los hombres la miraban. Nadie en el comedor les había quitado ojo a Beyalín y a Ricky Evers durante toda la cena. Creo que el camarero mexicano vio lo que hizo Evers cuando dejó caer el encendedor al suelo. Me senté entre Evers y Beyalín en el gran Lincoln negro. Las ventanillas subían y bajaban cuando él apretaba un botón incluso las de atrás. Había un encendedor automático y Evers me rozaba la pierna cada vez que lo usaba y los pechos de nuevo cuando alargaba el brazo para encender los palos malos de Beyalín. Paramos delante de mi casa. ¿Qué tal un beso de buenas noches pequeña Lout? me dijo Evers. Beyalín se rió. Oye que ni siquiera tiene todavía los dulces 16. Mientras ella bajaba Evers me dio un mordisco en el cuello. Beyalín entró conmigo para buscar un chal y su vaporizador de tabú. ¿Ves lo que te dije Lout sobre la atracción sexual? Es pan comido. Me quedé a escuchar la serie de misterio Inner Santun con el tío Tyler y la tía Tini. Estaban encantados de que Beyalín fuera a salir con el exmarido de la estrella de cine más hermosa del mundo. ¿Cómo lo habrá conseguido? preguntó el tío Tyler. Tyler, ya sabes que nuestra bella Lynch es la criatura más preciosa al oeste del Mississippi. No, fue atracción sexual, les dije. Me miraron perplejos. Chiquilla, que no vuelva a oírte decir esa palabra nunca más, me dijo la tía Tini, indignada. Parecía la mismísima Mildred Pierced.